que tal mis amigos aquí presentado la portada número 6 para todos ustedes del reto de rances y de luis alan portada número 6 bueno pues ya que estamos atrasados nos atrasamos ayer ayer nos subimos la portada número 6 no sé qué chingada nos pasó nos estábamos entretenidos en otras cosas haciendo vídeos y estábamos ahí buscando una historia de los este ¿cómo se llaman? el conjunto san fernando por eso nos atrasamos con las portadas pero pues aquí está la portada número 6 y como nos atrasamos pues ahorita vamos a poner la portada número 7 de una vez también porque nos pasamos nos atrasamos por un por un día en subir las portadas o sea que tenemos que poner la portada número 7 ahorita también para estar este al parejo tenemos que poner la portada número 7 también ahorita pues sería esta la portada número 6 parranderos de colombia igual uno de los primeros discos que tuvimos el de los parranderos de colombia uno de los primeros discos del sonido nancy ahí está para el amigo alan alan hernández para nayeli nayeli gómez para rosalía para la ahorita para edder para la potranquita para rocio chávez para maría martínez para jose y hoy para leo internacional para bukermanía para vampiro récords para jaime los ritmos de oro para yo yolanda méndez para fabiola lópez la abogada para edder combitero para rapid mix para manomix el destructor bueno pues esa fue la portada número 6 ahorita ponemos la portada número 7 ya que nos atrasamos por un día ahorita ponemos la otra portada gracias saludos saludos